Este evento surge de una conversación que tuve con una directora que me planteó que, si bien sus alumnos son muy, muy comprometidos, muy trabajadores, estaban teniendo dificultades en lograr que los estudiantes ingresaran a la plataforma e hicieran los trabajos que los profesores estaban enviando. Sin duda eso obedece a muchas razones de la participación de los estudiantes, está mediado por factores que están bajo el control de los profesores, pero otros que están fuera del control cuando los estudiantes tienen que trabajar o cuidar hermanos, etc. Por lo tanto, como una forma de apoyar a los equipos directivos, a los profesores en abordar las grandes dificultades que implica hacer este switch tan rápido de clase presencial en la escuela a un formato a distancia, es que le hemos pedido a Cristina Ishmael, que es una experta en educación a distancia, trabaja en una organización de Estados Unidos, se llama New America, que es una organización sin fines de lucro, que apoya en el sistema escolar a través del diseño de políticas y prácticas no adora. Cristina ha trabajado desde profesora de aula, pasando por trabajos más en política educativa y asesoramiento en estos temas de educación a distancia. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para conocer cómo se está abordando el tema en otras partes y qué herramientas podemos usar o fortalecer, o cómo fortalecer las que ya estamos usando para que la educación de nuestros niños y niñas continúe y no sea tan abruptamente interrumpida por la situación del cierre de escuelas. Así que, muchas gracias por participar. Vamos a grabar esta sesión, por lo tanto, si ustedes después lo quieren usar para trabajar con sus propios equipos, en reuniones de departamentos, el consejo de escolares, va a estar disponible a través de nuestra plataforma. Así que, muchas gracias y le paso la palabra a Cristina. Okay. Please join me at this website, and this is the password. You will need to move out of it where we are? You will need to access this. You can access this on a computer or on a phone. You can just open up a window. Okay, I'm having a hard time. I only see you in the screen. Oh, let me try. How about now? I see somebody else. I see Eliana. Do you see my screen now? Yeah. Okay. So, you will be able to follow the slides, and then throughout, I'm going to stop, and we will do stuff together. Y ustedes van a poder siguiendo la diapositiva que ya va a presentar, y que a cierto momento va a parar, para que podamos hacer un trabajo más participativo. We don't see the slide, though. We see you. Again? Oh, dear. How about now? You. I see you. ¿Ve alguien la diapositiva? Sí. Sí. ¿Ve alguien la diapositiva? Sí. Ah, they see the slide. I'm doing something wrong. He, 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 he. There. Perfect. There, man, little bit, Dina. Okay. 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 y es everyone on the website en el sitio web si si el sitio web es el primer google que mandaste el sitio es join.nearpod.com es el link que mandaste al principio del chat en el chat si ustedes van al chat al principio del chat hay un link y ese link los lleva a la diapositiva a la diapositiva y el enseño es mayúscula l u n o e a la diapositiva ¿Dónde está todo el mundo? Ah, ok. There they are. Yo veo cinco personas. Ah, seis. Pero, ¿cuál es el link que hay que apreciar? ¿Qué? ¿Hay que poner un código? L-U-N-O-E. 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 Sí. Y después sus nombres. Ahora veo 15 personas. L-U-N-O-E. Gracias, Laura. Gracias, Juan. Link, luego código, luego nombre. Sí. L-U-N-O-E. Este es el tappas. L-U-N-O-E. L-U-N-O-E. Yay. L-U-N-O-E. ¿Estamos todos? Más o menos. Tenemos 28. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Qué bueno. Ok. Sí, confirmado. Muchas gracias. Ok. Ok, Engaging Secondary Students Online Strategies, Tools, and Resources. We will still have the chat open if you want to ask questions throughout the presentation. First, a few reminders while we're in Zoom. Keep microphones muted. Turn your video on if you want. It's so lovely to see all of you. And then use the chat to ask a question. Ok. Importante es, no importa que dejen las ventanas abiertas para verles las caras. Lo que sí es importante es mantener el micrófono cerrado y usen el chat, por favor, para hacer las preguntas. My name is Cristina Ishmael, and I am coming to you all from Washington, D.C., so good morning. Mi nombre es Cristina Ishmael y estoy en Washington, D.C., en Estados Unidos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí porque yo sé que es muy difícil hoy día con lo que estoy pasando en los colegios. Over the past few weeks, we have been talking about what type of learning is actually happening in schools. Durante las pasadas semanas hemos estado conversando sobre lo que efectivamente está pasando en los colegios. Y lo que podemos decir es que lo que ustedes han experimentado durante estas semanas no es aprendizaje en línea, sino que es más bien una respuesta de crisis que usa el aprendizaje en línea, pero no es lo que llamaríamos aprendizaje en línea propiamente tal. Y la razón es porque para hacer educación a distancia, o online, si hay que seguir ciertos principios, que obviamente hoy día nos están siguiendo. So first, I think it's important that you all recognize we need grace and flexibility right now. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos para poder abordar la dificultad es mucha flexibilidad y mucha postura para poder ir avanzando. With our teachers, with our students, and with our families. Y esto implica cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, y con la familia. Entonces, primero, lo importante es definir como un marco conceptual compartido. Distance education, or distance learning, is actually a field of education that has a history starting in the 1900s. La educación a distancia tiene una historia larga que empieza como en el 1900. And it is important to know that there are two definitions, asynchronous and synchronous, that we'll get to in just a moment. Si, perdón. Alguien me dice que todavía hay personas con micrófono abierto y se escucha el ruido de tercero, así que agradecería que lo apaguen, por favor. Excuse me. Sorry that I got it. Can you repeat it? Oh, yes. Distance education. They are separated in time. So it's asynchronous and synchronous, which I have two of those definitions in just a minute. Y también es importante cuando uno habla de educación a distancia, separar entre formación sincrónica y asincrónica. Then we have blended learning, which is where part of the learning happens in person, and then the other part of the learning happens on their own. Aquí tenemos la modalidad blended learning, que implica una parte presencial y otra parte a distancia. Blended learning is usually when a student has control over their time, place, path, and pace of learning. El aprendizaje blended le da mucha posibilidad al estudiante de fijar su propia trayectoria, su propio tiempo, su propio control sobre el proceso de aprendizaje. Synchronous learning is when everyone is together in the same time, in the same space. Y la sincrónica es que todos tienen que estar en el mismo momento, en el mismo espacio. But that doesn't mean we have to be in the same classroom. We could be in the same online meeting like we are right now. O por ejemplo, ahora que es sincrónico porque estamos en distintos espacios físicos, pero estamos todos juntos. Asynchronous is learning that happens when we're not all together. Y el aprendizaje asincrónico ocurre cuando no estamos juntos. And this, an example, or excuse me, examples would include email, online forums, messages, blogs, podcasts. Entonces, por ejemplo, ahí están los emails, los foros, el usar messenger, los podcasts. So when we look at the type of learning, these are what we typically see. In-person learning that we're used to. Entonces cuando pensamos en el aprendizaje, hasta la perspectiva, tenemos lo que estamos acostumbrados, que es el aprendizaje presencial. Lended learning, which has a combination of in-person and online. El blended, que tiene esta combinación presencial en línea. Distance learning, which is when it's all online. El aprendizaje a distancia, que cuando ocurre todo en línea. And then this little pink one is what we are experiencing right now, which is crisis distance learning. Y este rosado, el que estamos experimentando hoy día, que es aprendizaje a distancia en crisis. El aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia. ¿Vale? So now, ella quiere preguntar y que escriban en el chat qué herramientas están usando sus profesores para hacer la educación a distancia o en línea están usando google whatsapp qué herramientas tecnológicas you can write this in the chat but you can also write this if you are in your pod dice que lo pueden escribir en el chat o en la misma ventana donde están trabajando can you see the tools that people are writing about okay a lot of whatsapp email meets zoom youtube great classroom g suite great youtube and meets yay these are all ones I know oh felipe you're using tick tock oh interesting okay any other tools that you want to put in here classroom whatsapp email great instagram yay okay I'm going to keep going on let's talk about tools I saw quite a few of you had listed g suite or google classroom yeah and this is a type of learning management system you can think of this type of system like your classroom and that is where you can share resources have discussions collaborate in documents and then check for understanding with tests or quizzes esto funciona más bien como una clase donde ustedes pueden compartir información con estudiantes compartir recursos hacerles preguntas recibir dar retroalimentación y evaluación then we have video conference like zoom where you are right now también tenemos videoconferencia como zoom so I saw whatsapp I saw google meets and zoom I heard yesterday that some of you are using facebook as well and all of these are really important because they allow us to connect with our teachers but also connect with our students so what we find a lot of teachers using this for is to teach a lesson to check in on students and talk about social emotional learning or mental health and then collaboration on projects si lo que estamos viendo es que cuando se usa este tipo de herramienta en comparación con la anterior los profesores están enseñando pero también están aprovechando la interacción con los alumnos para hablar temas de salud mental y generar trabajo más colaborativo the last type of tool I think is really helpful right now is called a screencast y otro tipo de herramienta que es muy útil hoy día que se llama screencast this allows someone to record videos of their computer so they can record videos of their lessons they can work through math problems or they can even show how to research online este tipo de herramienta es útil cuando el profesor se graba a sí mismo haciendo una clase donde por ejemplo hace una demostración de cómo resolver un problema matemática y en general le permite a los estudiantes ir viendo paso a paso cómo pasan las cosas, las tareas let's talk about some guidelines for distance learning Cristina, una pregunta todos estos son gratis, ¿no es cierto? they're all free gratis, sí todos se pueden acceder gratuitamente it's important to know that attention spans online are less than in person es importante cuando se planifica estas actividades saber que el rango de atención cuando uno está aprendiendo online es mucho más corto que en comparación al aprendizaje en persona o en presencial think about yourselves you don't want to be in meetings for 7 or 8 hours a day piensen ustedes mismos nos gustaría estar sentado en una reunión virtual 7 o 8 horas al día so here are some suggestions for the amount of time for actual instruction or classes depending on grade level aquí hay una sugerencia respecto a los tiempos máximos y mínimos en que se podría organizar una sesión de enseñanza y que es distinto dependiendo si son alumnos de sexto o octavo o básico si son alumnos de enseñanza media so for the minimum for students in high school or in secondary we want them to have at least 20 minutes of one class and then the max for one class would be 45 minutes entonces para los chiquillos más grandes el mínimo son 20 minutos de clase y el máximo son 45 pero esto no implica que el profesor tenga que estar durante los 20 o 45 minutos enseñando this next table is kind of hard to read but I wanted to show how a school district here in the United States has been able to create a plan for their students esta diapos media difícil de leer pero les muestra como en un distrito escolar un sostenedor ha organizado el calendario para el aprendizaje online semanalmente so to start with every subject has a different calendar entonces primero que nace hace un horario por asignatura for example on Mondays in literature they would post their lesson and then they would check in with students por ejemplo el lunes ponen la actividad de aprendizaje y conversan con los estudiantes on Tuesday they would have office hours which means that they can keep a zoom meeting or google hangout open and students can join them whenever they want to los martes los profesores tienen hora de atención por lo tanto los alumnos saben que los días martes si necesitan contactar a un profesor para tener una reunión y hacerle consultas de manera más individual lo pueden encontrar a través de video email or chat yep and they also have work time and teacher support that day what do you mean work time and teacher support so a teacher would be able to help them through zoom or email to help to support them yeah entonces aquí también durante estos días martes los profesores también están abiertas disponibles para hacer tutorías individuales a los alumnos que tengan consultas o problemas específicos on Wednesday they would do more of the student work time and teacher support so they would leave their zoom or their hangouts open so that students can join them but they also have students that are working together in groups that can they can do their projects together los miércoles siguen con el sumo abierto pero también ahí hay espacios donde los estudiantes están paralelamente trabajando en grupo entonces los profesores pueden ir apoyando ese trabajo en grupo then on Thursday all of their work is due los jueves tienen que entregar las tareas que hicieron esa semana and on Friday it is time for teachers to grade and plan for the next week y los viernes entonces el profesor se dedica a evaluar y a planificar las actividades de la próxima semana but you will see the schedule is different for each subject or content area y como ustedes se fijan el calendario cambia entonces por ejemplo los días lunes al niño no le llega tarea de matemática porque el profesor ese día de matemática está haciendo esta tarea más de evaluación planificación y así sucesivamente los cuadritos en blanco y el lunes empiecen y van rotándose so a teacher is working four days and has one day to plan en este modelo los profesores trabajan cuatro días y tienen un día de planificación so the students are working four days and then they have a day off in that subject area y los estudiantes entonces trabajan también cuatro días en esa materia en esa asignatura y tienen un día la semana libre en esa asignatura here is an example of what a teacher may do on day one they post their lesson and then they can answer questions via email and they also check in with students with special for special education por ejemplo el alumno la profesora manda la planificación y también trabaja específicamente para el tema la diferenciación de la enseñanza apoyando más específicamente a los niños de su clase que tienen necesidad y especiales day two and day three they can have office hours and then they can check in on student on student on day four that is the day that all of their work is due so if they have any other questions they can reach out to their teachers y el día cuatro es cuando los estudiantes tienen que entregar las materias por lo tanto ahí también está abierto para que ellos puedan hacerle preguntas a los profesores cuando están terminando las tareas and then on day five is grading and working on the next week's lessons y el día cinco entonces es el trabajo más de administrativo y de planificación this does not mean that you have to think of a normal school day from 8 a.m. to 3 p.m. para esto no considera que el profesor trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media o el horario regular so we're going to do a quick write Cristina can I ask a question so how much time do they have available for the like you know say today I have my office hours is I have to have three hours a day two cuantas horas a la semana del día tengo que estar disponible para atender consulta you get to decide if you work in the morning and you want to leave your meeting open in the morning from 9 a.m. to 12 p.m. you can do that or you can offer it in the afternoon but you have to tell your students which one you prefer for example el profesor puede decidir que sus horas de oficina o atención a estudiantes en la mañana o en la tarde el profesor decide a qué horas hace su hora de oficina lo importante es que los estudiantes sepan que el profesor va a estar ahí para poder hacerle consultas does that help si tiene alguna pregunta respecto de esto nada seguimos ok I have two questions for you ahora ya nos va a hacer preguntas a nosotros how might this schedule work for your students and how could this schedule support more interaction and engagement from your students si ustedes piensan en usar un horario así como este que ella mostró cómo podría funcionar esto en sus colegios para sus estudiantes y cómo este horario podría entonces apoyar más las interacciones y compromisos de los estudiantes aquí tienen espacio para escribir sus preguntas and you can type your answers on this on your pod si escriban sus respuestas aquí no nos 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 Gracias. Gracias. Great. Yep. Routine is good, yes. These are great answers. Can you see? Can you see what's on the screen now? Mm-hmm. Okay. Connection is definitely an issue, yes. So when you follow the type of schedule that I showed, you could actually print a lot of these things and then get them to students if there is a way for them to pick things up. But how do they keep track with teachers? Sometimes it's through phone calls and then if they can bring things back, they can pick up new materials. So it would get back to the school and then the teachers can access that. Yeah. Yeah. Y dice que en esos casos que no hay acceso internet, tendrían que los profesores hacer el contacto más telefónico con los alumnos. Okay. So student support. These are some guidelines around what you can do to make things really clear and concise for students. Write instructions in short and simple sentences. Primero, las instrucciones tienen que ser en oraciones muy cortas y muy simples, no de entonces, porque, verdad, sino que uno, como muy paso a paso. Yup. Use bullets like we have here on the screen. Utilizar bullets como los que aparecen ahí en la pantalla. Check for understanding often so you can stop and ask yourself if you would be able to understand this. Cuando uno escribe la instrucción, tiene que parar, volver a leerla y hacerse la pregunta si uno leyera esto, entendería lo que le están pidiendo. And use more graphics, images and videos if students have access. Dir lo posible, usar más dibujos, más tipo esquemas, imágenes o videos. Debo. It is important when you are doing any sort of lesson, we have short attention spans so you want to stop every 15 minutes to check for understanding with students. Cuando trabajan en la lección, cada 15 minutos paren, y de ahí le hacen como un pequeño quiz o preguntas muy rápidas, como la que nos hace ella ahora, donde los estudiantes pueden ir poniendo alguna respuesta, donde pueden compartir con un compañero para levantar una respuesta, o compartir con el grupo total. And finally, when you are putting together things and you are trying to create your instructions, always ask yourself, if there was no one in the house without help, how would a student know what they want, what you want them to do? Y cuando ustedes mandan la tarea con la instrucción, dice ya, imagínense que en la clase, en la casa, no hay nadie a quien el alumno le puede preguntar. De nuevo, lo que le estoy pidiendo es clarito lo que tiene que hacer. Es muy importante crear estos espacios durante la lección que los estudiantes puedan colaborar y compartir sus conocimientos lo más frecuentemente posible. Here are some examples. Encourage discussion when they are in hangouts or meets or zooms. They can, you can allow students to partner with one another or work in groups. Entonces, por ejemplo, crear una pregunta que implique que los alumnos tengan que hacer una discusión, ya sea en grupo o con otro compañero, que los estudiantes escriben algo y sea un compañero el que le dé la retroalimentación de lo que escribió. If you are using G Suite, you can use Google Docs where students can work on a paper together or a project together. If you are using G Suite, a través de Google Docs, los estudiantes pueden colaborar en escribir un trabajo juntos. And then when students work together, it's important that they can give peer review or feedback. Cuando trabajan juntos, la importancia de entregarse a retroalimentación entre ellos. And then we have assessments. It's important, since we are not in a regular classroom anymore, to think of different ways that students can show what they know or that they have learned. Y como estamos en un contexto de aprendizaje y enseñanza muy distinto, hay que pensar en la evaluación de manera distinta, y es muy importante, entonces, que los estudiantes a lo largo de la lección vayan pudiendo mostrar qué están aprendiendo o qué saben. Y hay que reducir el número de pruebas. I think you want to fancy the other one. Okay. Okay. So, just thinking of different ways to show, and then I have some examples now. Ella les va a dar algunos ejemplos de formas alternativas de evaluar. So, give students choice how they show their learning. Una cosa importante, por ejemplo, es que los estudiantes tengan algún tipo de lección sobre cómo quieren mostrar su aprendizaje. They could create a PowerPoint or a drawing. Pueden hacerlo a través de un PowerPoint, a través de un video, un dibujo. Y allowing students to work together to create something to then share back to the rest of the class. Y también incentivar a que los estudiantes trabajen con un par en estos proyectos y que después puedan hacer una presentación a la clase. Teachers will be able to see if they have learned the content by the way that they share their learning back with others. Y dice que una forma muy impotente de entender si los estudiantes aprendieron o que aprendieron es cuando le explican a otros y hacen la presentación a terceros. It's the highest level of learning. El punto más alto de aprendizaje. Okay, I have another couple of questions for you. Ahora nos va a hacer preguntas nuevamente. ¿Cómo voy a incentivar más colaboración entre los estudiantes? And write one example of how you could use a different type of assessment. Or what is one example that you have? Y pongan un ejemplo del tipo de evaluaciones que están usando hoy día en sus colegios. I love it. Valentin said that they would look for their interest just through observation, which is helpful. Graphic organizers, Veronica, yes. Exit tickets, yes. Projects, great. Open questions, exit tickets, yes. What is an exit ticket? An exit ticket is a type of really quick formative assessment where at the end of a lesson, you have a student write down what they learned from the lesson to check for understanding. Ah. Por ejemplo, al final de la lección, los alumnos escriben qué aprendieron. Entonces, el profesor leyendo lo que escriben, puede darse cuenta de la comprensión que desarrollaron los alumnos. And that is their ticket to exit the class. And that is their ticket to exit the class. Graphic organizers and maps, conceptual maps. Perfect. Yes. All of those. Thank you, Pilar. Does anyone use journals or blogs? o diarios de vida, diarios reflexivos? Those are other ways to check for understanding and other ways to evaluate. Otra forma de ver en la comprensión o de evaluar? Portafolio, dice uno. Yes. Yep. Portfolios are great as well. Okay. I'm going to move on to thinking about new models right now. We may be overwhelmed with all of the things that are happening, but I think it's also an opportunity for us to think about new models. First, it's really hard for us to do this, but move away from teacher centered to student centered. Dice que es complejo hacer este cambio, pero es una oportunidad para salir del foco centrado en el profesor y efectivamente pasar a un foco centrado en los alumnos. So the first type of learning is called project-based learning. Y el primero, por supuesto, es la pensar que basaba en proyectos. So this is when students learn by engaging in real world problems. Y estos son cuando los estudiantes trabajan en problemas auténticos que se experimentan en el mundo cotidiano y la vida cotidiana de ellos. Here is an example. Create an interactive family tree with voiceovers from living family members. Por ejemplo, pueden hacer un árbol de familiar, incluyendo las voces, los testimonios de los integrantes de la familia. If they can't do voiceovers, that's fine. They could interview parts of their family and then write those things down. A ver, si no pueden hacerlo con estas entrevistas audiovisuales, sí podrían a lo mejor escribir lo que las familias están comentando. Another idea is when students read texts, they could then create and share music playlists that talk about the characters and themes in the texts, and then explain why they chose that music. Por ejemplo, si a los estudiantes se les da una lectura, después ellos se les puede pedir que piensen en canciones, una lista de canciones que se relacionan con temas de la lectura, con los caracteres del personaje de la lectura, y escribir notas de por qué el texto que leyeron les recuerda a estos personajes, de las lecturas, perdón, porque las canciones que eligen les recuerdan a estos personajes de las lecturas. The next type of learning is called inquiry-based learning. Un segundo tipo de actividad es la aprendizaje por indagación. And this is when students learn by tapping into their curiosity to explore topics or ask questions and share ideas with their peers. Y estos son proyectos donde el estudiante uno se basa en como la curiosidad de los estudiantes para explorar tópicos, preguntas y compartir con otros sus ideas. Aquí tenemos dos ejemplos. Genius Hour. This is when students explore a topic that they are interested in, they are passionate about, or they want to learn, and then they develop something to share with the class. Esto es algo que los estudiantes identifican un tema que los apasiona y quieren aprender sobre ese tema y desarrollar entonces y después compartir con su clase el tema que desarrollaron. So this is something that if a student is interested in learning how to knit, they could learn how to knit by going on YouTube and watching videos. They could then practice and then share with the class. If someone is interested in cooking, they could do something similar where they teach themselves how to cook and then they present that to the class. Y si a alguien le interesa, por ejemplo, cocinar, también podrían tomar una clase, buscar en YouTube algo sobre cocinar y compartir después con la clase esa experiencia. And it's called Genius Hour because normally during the school week there is one hour dedicated to working on this project. Y se llama la hora del genio porque normalmente cuando se destructura el plan curricular se deja una hora para que los estudiantes hagan estos proyectos de interés personal. And now they have even more time because they're at home. Por supuesto, ahora que están en la casa todo el día tienen más tiempo. Enquiry-based learning also starts with asking questions. What do you want to know? How will you know if you learned about it? And then how can you share your learning with others? Entonces, para hacer un programa adaptado a la indagación, primero hay que saber qué es lo que quieren saber, cómo van a saber si aprendieron sobre ese tema y cómo van a comunicar o compartir ese aprendizaje con otros. The other type of learning which I saw someone wrote in here is flipped learning. El otro tipo de aprendizaje que vio que alguien escribió lo que se llama el aprendizaje invertido. And that is when students listen to lessons and they do the work without the teacher. And then they go to class and they join the class to have conversations and discussions. And then if they have problems, they can work through those problems together. Y en esto es cuando el alumno antes de la clase lee y se prepara. Y cuando llega a clase, llega preparado para discutir y trabajar sobre ciertos problemas que requieren como ese conocimiento. Y también preguntarle a los profesores sobre cosas que puedan haber entendido. Lo que nos está planteando hoy es que hoy día es el momento de experimentar con nuevas modelos. Y que probablemente vamos a tener experiencias de fracaso y eso está bien porque es lo que es un proceso de aprendizaje. But I think it's also important to have conversations with students about if we fail, what did we learn from that failure. Pero también es importante con los estudiantes dejar claro que vamos a fallar, pero lo importante es que aprendimos de ese fracaso. And lastly, I would say it's really important for us right now as educators to connect and share resources. Dice que también este es un buen momento para que los profesores, los equipos, se conecten con otros y compartan recursos. ¿Hay herramientas que ustedes hoy día están usando para que los profesores estén conectados y compartiendo recursos? You can put them in the chat if you'd like. Dice que los pueden activar en el chat. Email. Yes, email. Does anyone use Twitter or Facebook to share? Classroom, Meet. Yep. Facebook. Facebook. Yep. WhatsApp. Yes. Zoom. Zoom. Yeah. That's great. So I have a whole list of resources here. Ella va compartir una serie de links donde hay muchos recursos. Yep. Two of them that you told me about, Carmen, are from the Smithsonian and have Spanish resources. And then there are other materials for project-based learning and inquiry-based learning. And that is all I have. So now we can take questions. Muchas gracias. Y ahora tiene preguntas. Aquí hay una pregunta respecto al tema de las notas. Porque en Chile los estudiantes están acostumbrados a trabajar por la nota. O sea, hay un interés más extrínseco. Uh, you have, you know, students working for the grade. So when you do all these activities that do not involve a grade and are not high stakes because it won't affect their possibility of going into the university with a GPA. Yes. How do you motivate the students? Mmm. That's a great question. La pregunta tiene que ver con cómo motivamos estudiantes que están acostumbrados a trabajar solo por la nota. Por lo tanto, si las cosas no tienen nota, si estamos muy en un enfoque formativo, los estudiantes tienden a arrestarse. I think that starts with asking them, um, their why and what they want to do after, um, after high school, after college. What, what do you mean? So, uh, grades are important, but we also want to know what they want to do after. So if they know their why, or if they know what they want to do, that can help motivate. Ah, dice que si bien las notas pueden ser importantes, en el fondo uno no se queda en la universidad porque tiene notas, sino que porque hay otras cosas que lo motivan. Entonces, a lo mejor uno podría decir, miren, en realidad no tiene nota, pero sí tiene consecuencias pero cuando tomes clases en la universidad, el haber desarrollado estas habilidades te ayuda. Eso me llevó a diferentes preguntas sobre los tipos de habilidades que están promocionadas por esta actividad, porque fue interesante cómo las actividades que están propuestas son realmente destinadas a desarrollar diferentes tipos de habilidades relacionadas con lo que estamos usando en términos de instrucción de contenido. Les digo que los ejemplos que ella nos muestra están muy puestos como en el desarrollo de habilidades más que contenidos. Entonces, si podía explicar un poco cuáles son las habilidades que ella cree que se van promoviendo cuando hacen este tipo de modelos alternativos. Dice que en el ejemplo, por ejemplo, que dio de cocinar, dice que hay muchas habilidades, por una parte está la habilidad lectora de leer la receta, por otra parte la habilidad matemática de calcular las proporciones. Entonces, todas estas habilidades de química, de por qué se juntan ciertos elementos. Entonces, todas estas son, hay contenido pero está en el contexto de desarrollar habilidades. Y que es una habilidad es como para la vida. Hay algunas preguntas sobre cómo abordar estos problemas cuando los niños vivan en áreas rurales y realmente no tienen acceso a la tecnología. ¿Do they have cell phones at all or no? Los alumnos que no están en zonas rurales tienen teléfono o acceso a redes sociales por su teléfono? i think it could be really interesting yeah it depends okay if they have coverage yes but if you if you had internet access i mean just phone access yep social media the majority of them have social media yeah so if you are using instagram or facebook that's a great way to connect with them and if they can get on it even with their phones and that you could have them work on projects and they can share their projects through facebook it doesn't have to be through like school tools y dice que ahí se puede posible usar de las redes sociales entonces hacer cosas a través de facebook o instagram que no sinceramente todas estas actividades de aprendizaje se tienen que desplegar en estas herramientas más académicas o de enseñanza que ella nos ha presentado um another question is to do in terms of like what i think you mentioned quickly like i'm a student i get my math class my english class my language arts and so forth so how many hours total a day should i as a school thing that students need to be working on school work via online so let me go back to that table because it says i believe it's 270 minutes total a day mm-hmm um for grades 9 through 12 um 270 minutes per day ella mostró una tablita de cuántas totales diarias y depende del alumno pero en general parece que a los alumnos más grande son doscientas minutos en todo el día mm-hmm yep 270 minutes per day and the other pregunta es porque el ejemplo que tú nos da was an example you gave us was a lot about teachers working sort of individually but do you when you think about the schedule is that time for teach collaboration to around you know planning lessons or uh sequencing curriculum or or this is mostly like individual work so the schedule shows here that if um they would work with people in their their content area so all of a literature teachers and all the math teachers would be planning on the same day mm-hmm si como está hecho por asignatura efectivamente el día viernes todos los profesores de lenguaje tienen ese espacio de eh trabajo eh de planificación por lo tanto son espacios que pueden ser para el trabajo colaborativo entre profesores en torno a comunidades de aprendizaje centradas en temas de planificación eh y enseñanza y evaluación eh no sé si hay más preguntas o me gustaría terminar con que a lo mejor si pudieran y las no sé si no 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 ti no no This they can turn their mics on um I did see the question about social emotional support and I think it's it's really important to encourage teachers to try to connect with their with every student so whether that's through zoom or they make phone calls it's important that they know that the teacher is still there and that they can connect with other students as well and she says that respect to the emotional issue it's super important that the teachers keep contact with each student and that can be done through different mediums but also she says that in the end when one starts the class they start telling the students how they feel I've seen other examples where the first question is like a question that helps the mindfulness that helps the students to think positively. So to see, breathe deeply, remember the last time that it was a place where they were really well. So that's where the activity begins with the students put in a more positive note in terms of their thoughts. I also see a lot of questions about motivation and I think again if I go back to thinking about projects that mean something to the students, their real projects or their things that they want to learn about or explore, they will be motivated, their motivation will automatically increase. Yes. Well, what the evidence says is that effectively when you do these projects based on the interrogation and projects that are based on the interests concretes of the students, the motivation improves. The motivation is a problem when they have an activity or a task that they don't make sense, they do it, 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 they do it. So before we leave, do you mind if I will do like a little short one word assessment? Antes de terminar, pueden abrir sus micrófonos por favor y cada uno diga como una idea cortita, palabra que se lleva de este seminario. Una nomás conmigo y rápida. Lo importante, puedo decir, lo importante es el redescubrir el aprendizaje basado en proyectos. Siempre lo hemos visto en el trabajo en aula, pero se ve un importante desafío el poder plasmarlo ahora bajo esta modalidad. Oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora. ¿En qué sentido? Que podemos, o sea, tenemos ahora la oportunidad de mejorar aprendizajes a través de técnicas como el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Donde si bien es cierto los chicos están lejos, pero si logramos conectar, no sé, a 5, a 10 por curso, ya es algo que en el caso nuestro no lo teníamos antes. Perfecto. Me encantó porque siento que cuando a los estudiantes se le plantean desafíos, ellos tratan de alcanzar ese desafío y se desarrollan. Hay mucho desarrollo de habilidades y de desarrollo personal. Me encantó. Muchas gracias. Proceso de cambio. Proceso de cambio. Proceso de cambio. Proceso de cambio tanto para los docentes como para los estudiantes, porque es un desafío para todos. Es una nueva mirada. En mi caso... Se concreta el tema de que cada, digamos, crisis es una oportunidad. En nuestro caso hemos implementado una plataforma que no teníamos hace dos meses y que ahora estamos atendiendo los cursos a través de ella. Obviamente en el proceso de aprendizaje, pero lo que nos hemos llegado a la conclusión es que esto se va a quedar con nosotros. Entonces, a pesar de lo difícil, hay un elemento nuevo para nosotros y para los estudiantes que va a ser de gran ayuda. Oportunidad de poner el foco en los alumnos. Cambiar el lente. Que en este momento todavía seguimos siendo protagonistas los dos años. Oportunidad también apuntando a lo mismo para un cambio de mirada, un cambio modelo. Por tanto, para que el estudiante asuma un rol más dinámico, más protagónico, pero también para impulsar el trabajo colaborativo entre diferentes asignaturas. Hay una frase que a mí me gustó mucho y que tiene que ver que hoy es el tiempo de experimentar. No importa equivocarnos, pero a medida que experimentemos y tratemos de hacer un mejor trabajo, creo que esto va a funcionar. Puedo agregar algo, considero que esta videoconferencia es un buen aporte. Nosotros con el equipo directivo y con los profesores hemos participado en distintas videoconferencias y lo más importante de estos encuentros es confirmar que lo que estamos haciendo, porque no partimos de cero, lo que estamos haciendo, estamos bien encaminados. En realidad hay detalles, ¿cierto? Por ejemplo, ver los horarios de los docentes, horarios de los niños, el compartir, si hay una clase online con ellos, pero la información que entregan en estas videoconferencias sirve para ir complementando lo que uno ya está haciendo. Así que súper, súper agradecida. ¿Alguien más? Porque sé que teníamos tiempo limitado tanto a ustedes como a nosotros, es una última idea. Quisiera decir también que es un cambio revolucionario el volvernos hacia los estudiantes, y aunque no lo dijo directamente la conferencista, poner un poco en la inteligencia emocional para poder motivar y generar. Me parece increíble esta práctica de la indagación por intereses, por pasiones de los chicos. Creo que ahí tenemos un nicho que sería maravilloso que pudiéramos utilizar para mejorar nuestro aprendizaje y el de los niños. Carmen, Cristina. Muy interesante la conferencia, pero mi preocupación es qué hacemos con los alumnos que no tienen acceso a internet, que sin dudas es un gran porcentaje. Yo creo que es más del 50% de alumnos. ¿Qué hacemos con ellos? Lo que Elia planteaba era si ellos tienen acceso a redes sociales. Ahora, yo creo que es importante, efectivamente, cuando uno parte con esto, hacer un catástrofe bien detallado de cuántos alumnos están, con qué recursos tienen y cómo, efectivamente, diversificar la oferta para poder alcanzar la mayor cantidad de alumnos. Nosotros estamos apostando porque la mayoría tiene algún tipo de acceso, hay muchos colegios que están repartiendo la infraestructura necesaria, pero si no sabemos qué posibilidades o qué condiciones tiene cada alumno, es muy difícil saber qué puede servir más para un grupo o para otro. Carmen, quisiera agradecerte a ti, en primera instancia, y luego a Cristina, por habernos brindado esta posibilidad de reflexión para todas las comunidades educativas. Cada uno de nosotros tiene una realidad distinta. Yo soy vicuña de la cuarta región, de la comuna de Gabriela Mistral. Y, por lo tanto, para nosotros es, cada uno de nosotros tiene una realidad, tiene un contexto, tiene una situación. Pero, sin duda, este espacio nos dio la posibilidad de nosotros, como líderes pedagógicos de las unidades educativas, de poder reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y también esta oportunidad que nos están brindando de poder organizar, de poder generar esta reflexión y decir, hoy, vamos por buen camino, estamos... Lo primero que me llamó la atención es que, dentro de la reflexión, cierto, que nosotros lo primero que debimos de hacer, como directores, fue dar una respuesta específica. Pero ahora necesitamos ordenarlo. Necesitamos ordenar, necesitamos ordenar nuestro trabajo, y créanme que, para mí, ha sido muy satisfactorio poder participar, y ha sido una tremenda experiencia de aprendizaje. Así que, muchas gracias. Bueno, los dejo invitados, porque el viernes... Perdón, el 3 de junio, a las 3 de la tarde, vamos a tener otra videoconferencia, pero esta va a ser un poquito distinta, porque vamos a hacer una iniciativa que es parte de esto, que se llama Liderazgo Educativo Sin Fronteras. Por una parte, en Chile tenemos mucha experiencia, pero hay que pensar que 188 países están sin clases. Y estamos tratando de entender cómo en otras partes del mundo están los gobiernos y los gobiernos. Por lo tanto, les vamos a mandar la invitación para el 3 de junio, vamos a tener unos directores de Canadá y directores de Chile, compartiendo experiencias en torno a estos temas de liderar en tiempos de pandemia. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Thank you so much. Fue excelente, muy informativo. Gracias. Y, como les decía, este video lo vamos a disponibilizar, cosa que ustedes después puedan utilizar el video entero, o partes en su trabajo, que han ayudado a mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos estudiantes, y también, por supuesto, para los profesores, porque los profesores no pueden enseñar lo que no saben. Así que, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.